¡Suscríbete al canal! Y a Iñaki le gusta muchísimo hablar, así que no le voy a robar ni un segundo más y os dejo con Iñaki Martín. La última hora, por favor, espera un segundo, que se me ha apretado todo un segundo. Lista. Buenos días, primero, me presento a Iñaki, espera un segundo porque es apretado. ¿Puedo retomar la presentación? Tranquilo, ya que hay tiempo. Pruebaslo. Acciones. 9 y 48, acciones. Ayer, pruebaslo. Cila 3, cila 4. Cila, cila. Antes de ir a la búsqueda de Google, cuadro de diálogo. Cron, 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 cron. Local. Local. Any desk. Fine. Any desk. Vale, espera que la gente te viene el correo. Buzón, no desea una archiva a acceso. Teleted, messages. Documentad, correos de la once y a cortina de pantalla. La cortina de pantalla para que no veáis los cristianos. Ahí está negro al alquito, para que no se vea. Documentación, correos de la once y a... No, aquí le he puesto el negro para que no se veáis los cristianos. Correo, correos de mi hermano. Conversación. Tranquila, no hay ningún problema. Ahí está la pantalla de vídeo. Está negro ahora mismo. R, nueva, eh, enhorabuete. Quiero mucho cerrar. Hola. Y era. Nato, regodone. Y sin, y sin. Máxim, LG, HTT. Un segundo, eh, chicos, ya voy. CERRAR. Correo, área de desplazamiento. CERRAR. Para crear en abrir. Vale, quito la cortina. Volver a cargar página. Efecto demo total. V, 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 V. Pruebas, pruebas con WordPress. Conten, contenido, navegación. Vale, ahora sí. Eh, quito la cortina. Cortina de pantalla. Y aquí, navegación rápida, desactivada. Compatibilidad con el combat. Diaposit, diaposit. Vale, pues. Vale. Diaposit 90 por salir, crear entradas y cruzar tanto espacio. Muchas gracias, ahora sí. Contenido del documento. Navegación, navegación rápida, navegación, navegación rápida, desactivada, compatibilidad. Diaposit, diapositiva 1 de 25. Crear entrada, diapositiva 2 de 25. ¿Quién soy? Hola, buenos días. Después de este pequeño demo, empezamos con la charla. Muchas gracias a todos por venir a ver mi charla. ¿Quién soy? Me llamo Iñaki, tengo 29 años. Aunque me ha presentado Ana, me ha presentado otra vez. Tengo 29 años. Últimamente me he especializado en WordPress, Moodle, la agilidad web. He estado distintas charlas en distintos eventos. Mis datos de contacto son en Twitter, me gusta Mundo Mac. En Facebook, en Inaki Martinsan, en Wordpress.org, mitad, me gusta Mundo Mac. Tengo un blog que se llama me gusta Mundo Mac, punto web, punto com. Mi correo es esinbian, punto 63rd, arroba, jen, punto com. Un correo un poco raro. O Inaki Martinsan, arroba, jen, punto com. Seguimos. Diapositiva 3 de 25. Índice 1. Esto es un índice sobre lo que voy a tratar en la charla, que es el edito de bloques, las novelas últimas del edito de bloques. Esta es una parte teórica y luego la parte práctica con distintos puntos. Seguimos con la siguiente diapositiva. Diapositiva 4 de 25. Introducción. Ahora, por favor, ponedos la piel de una persona ciega porque tenéis que ponedos la piel y tenéis que cerrar los ojos hasta que no acabe la charla. Diapositiva 5 de 25. Uno, punto. Parte teórica. La parte teórica. ¿Se me oye bien? Sí. Ah, vale. La parte teórica. Les voy a explicar qué es el edito de bloques. El edito de bloques es un editor visual que apareció a partir de la versión 5.0 de Wordpress. Y es un editor que te puede crear a nivel de bloques. Y es a través, a nivel de cajas. Y vas editando en tu sitio web. Diapositiva 6 de 25. Uno, punto. Dos. Algunas. Ahora les voy a explicar algunas novedades que existen con el edito de bloques. Según las nuevas versiones de Wordpress y la última versión del edito de bloques. Por ejemplo, la vista de lista o la vista del documento para estudiar los distintos bloques y ver los detalles del documento. Las palabras que llevas escritas, los encabezados que llevas puestos, etc. Luego también el editor completo del sitio que ha aparecido en las últimas versiones de Wordpress. Luego también puedes ver los distintos detalles del bloque. Y es más o menos las novedades que existen. Ahora seguimos con la siguiente diapositiva. Ahora vamos con la parte práctica, que esta es la más importante y lo más interesante de la charla. Vamos a ir al sitio web de Wordpress y vamos a ir viendo las distintas partes que he puesto en las diapositivas. Como son las que he puesto en el índice. Ahora vamos con ello. A continuación. A continuación. ¿Lo veis ahora bien? Vale, ya hay una entrada. Se oye muy rápido, lo pongo más despacio. No se entiende. Vale. Siguimos, ahora vamos. No hay ítems en menú, menú punto content, menú text, menú enlaces visit, menú enlaces no visitados. Esto lo que está haciendo es sacar el editor de pantalla. Tiene un comando que da vos más la letra U y te saca por distintos apartados de la web para ir más rápido. No hay menú en saltar, saltar. Y ya voy a añadir. 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 Y pongo las dos letras. Añadir. Y voy al enlace más rápido. Escribe un blog. Y estamos en el editor de bloques. Escribe un. Vamos a poner un título que a mí me gusta siempre. Os recomiendo que pongáis un título cada entrada. Para el editor de pantalla es mucho más cómodo. Ahora vamos a enseñar las distintas partidarias. Primero, la vista de lista. Añadir. A pulsar aquí y pongo vista de lista. Y eso es lo que estoy viendo todos los bloques aquí en una tabla. Ahora mismo, por suerte, el editor de bloques es bastante accesible. Para hacernos cuenta, las versiones de Wordpress hace tiempo, las versiones atrás, eran muy poco accesibles. Ahora sale vacío porque no me queda ningún bloque. Pero aquí saldrán los distintos bloques. La estructura cuando tengamos más bloques. Y ahora podemos cerrar dando el botón de cerrar y es accesible. Ahora seguimos con la siguiente parte. Vamos a enseñaros tres documentos. En este caso va a poner que hay cero de todo porque no tengo nada escrito. Lista de palabras. Cero. Carácter. Estáis viendo palabras cero. Cero. Carácter es cero. Tiempo de lectura. Nada porque no tengo nada escrito. Detalle. Seguimos con la siguiente parte. Vista de... Vista de... Ahora voy a enseñar los atajos de teclado que existen para el editor de bloques. Guardar... Guardar... Vista... Publicar... Ajust... Opciones. Aquí le doy opciones. Y bajar... Vamos bajando. Ataj... Guía de... Atajos... Atajos... Atajos de teclado. Aquí sale los atajos de teclado que existen para el editor de bloques. Pero bueno, más o menos lo voy a enseñar a mí. List... Cerrar el atajo. Ahora después de diseñaros el de atajos de teclado, voy a enseñaros las preferencias del editor de bloques. Gestionar... Atajos... Guía de copierto. Ayuda... Final... Preferencias... Final... Preferencias... Preferencias... Encerrar el... Generales... Perdón. Que sale en tres pestañas. Bloques... General... Bloques... Paneles... Y paneles... General... Publicar... Voy a ir solo a una de las pestañas para el tema de tiempos. Publicar... Os voy a enseñar a las tres pestañas, pero por el tema de tiempo, voy a ir a una pestaña. Incluir la lista de... Incluirla... Revísalos... Final de... Aparien... Aparien... Personaliz... Modo de enfoque... Puedes hacer distintas opciones que existe para que se vea un mejor editor de bloques. Por ejemplo, el editor de hockey es para que el editor de pantalla se ponga en el bloque que está mejor. Resalt... Mostrar las etiquetas... Mostrar... Mostrar... Abrir... Abrir... Abrir siempre la vista de lista. Nos... Abrir... Abrir... Abre... Reducir... Reducir... Compact... Usarlos... Usarlos... Hacer... Mostrar migas de... Mostrar migas de pan... Mostrar... 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 Final de... Final... 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 Son distintas opciones. Ahora vamos a seguir con el editor de bloques. Final de... Opciones... Ahora voy a enseñar cómo hay un bloque. Barra... Escribe un... Lo que va a... Navega... Barra... Para eso ponemos la barra. En este caso vamos a ir un bloque de texto. Por ejemplo... A ver... Un encabezador... N... C... A ver... Audio... Enkabe... Claro... Texto... Ah, perdón... Entonces tienes que volver a poner lo de compartir pantalla. El local... Find... Safa... Any days... Any day... Y ahora... Menú... Nueva... Nueva conexión... Self... Self... New... Tampur... Amburg... Ni... Self... Online... Adres... 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 Pantalla... Para ver... Online... Adres... Oh... Search... Free... New... Tab... Amburg... Hamburger... Search... Free... New... Am... 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 Grand... Este... Seis... 100... H... Seis... Ay, espera. Baja un poco el puntero porque... H600. A ver si es que te lo doy un bajo. En C4, espacio. 81, espacio. 9, 6, 7. Ahí. Vale. ¿Hace tú una foto? Sí. Vale. Me tengo que esperar ahora. Pero dan un problema directo. Que la conexión con el control remoto no está con... Ya está. Aceptar. Aceptar. Ahora ya está. Vale, gracias. Continúo con la charla, entonces. Donde me haya quedado. Navegación. Final de bloque encabezado. Nos está enseñando cómo crear un bloque. Estamos en el bloque encabezado. Ya lo hemos creado. Ahora voy a poner un texto así de prueba. Para que lo veáis. Ahora os voy a enseñar cómo crear un bloque. Final párrafo. Entrada. Lista. Editor del pie. Entrada. ¿Cómo borrarlo? Escribe un bloque vacío. Navegación. Abrir los... Bloque vacío. Escribe contenido. Bloque final. Ajuste. Bloque. Nav... Ajuste. Es contenido del editor. Escribe un... Bloque vacío. Ahí ya lo he borrado. Ahora voy a enseñar... Navegación. Un bloque... Añadar otro bloque de imagen. Bloque vacío. Empieza a escribir o escribe un... Navegación rápida activada. Navegación rápida desactivada. Navegación rápida desactivada. Nidesk. 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 Ah, espérame. Creo que es aquí comando... Comando. Hay una ventanita que sale. Comando. Comando. Apple. Nidesk. Ayuda. Ven. Ven. Mover. Mover. Usar. Ocult. Minim. Ocultar. Bad. Noticia. Ya lo he... Favoritos. Noticias. Vale, un segundo. Safa. Nidesk. Bar. Ventana. Editar. Archivo. Edic. Ven. Ayuda. Ven. Ven. Mover. Mover. Usar. Minim. Fusion. Minimizar. Comando. Noticias. ¿Ya está? ¿Quieres que la minimice yo? Ah, que sale de... Menú selecto. Nueva, 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 nueva conexión desde favorita sesiones... Vale, quita de otro modo. Aquí que me está patando el lector. No me hagan a ver. En el safari, añadir una nueva entrada... Todo esto también es muy interesante. Se está borrando la conexión, así que la conexión activa. Ahora sigue activa y está... Vale, gracias. Final bloque vacío. Bueno, perdón, por estos problemas técnicos, seguimos con las charlas. Ahora voy a enseñar cómo hay un bloque y más. Ponemos la barra para ir en otro bloque. Ponemos imagen, ¿vale? Ahora, como ya tenía que subir la prima de imagen antes... Lo subimos en otro momento. Vamos aquí. Aquí, le damos una y le damos. También os comento, donde pone el texto alternativo, tenéis que ir ahí en el texto alternativo para temas de asesibilidad, para que sea más asesible de esta imagen. Y ya la tengo puesta, así que la vamos a seleccionar. Seleccionar texto de la final... Vale, y ahora voy a enseñar cómo se muestra la imagen en la pantalla, en la parte pública. Navega, escribe un... Añadir una barra, ver entradas, herramienta, redes, red, data, vista de la imagen, enlace, contenido final de... Ahora estoy viendo la entrada en la parte pública del sitio. Añadir una nueva en... Ahora les voy a enseñar cómo añadir un vídeo. Y una nueva en... Escribe un título... Campo de texto no en... Abrir los ajustes del documento final... Abrir los ajustes... Final... Publicación... Abrir el banner... Texto de la ley... Escribe un título... Bloque... Vamos a borrar el bloque... Ya está la borrada con la tecla de borrar... Bloque vacío... Se borra. Ahora vamos a ir un vídeo, pero en este caso, de Videopress. Bloque vacío... Bloque vacío... Bloque... Bloque vacío... Barra... Nueve resulta... P... Un resulta... Bloque... Incrustar... Es... Bloque... Pega una... Pega una... UR... Vale, aquí tenemos... Crear... Un momento... Contenido del documento... Navega... Campo de... Navega... Diapos... Se hay... Navi... Compa... Di... Diapos... Diapositiva 13 de 25... Diapositiva... Diapositiva 16 de 25... 2.9... Mostrar la imagen en el... Diapos... Un segundo... Descripción de... Dos puntos... Inicio del enlace... Selección copiada... Contenido... Contenido... Contenido del... Contenido... Descripción... Inicio del enlace... UR... H... Aceptar... Vale, vamos a pegar el enlace... Aceptar... Busca... Aceptar... Busca... Buscar anterior... Buscar si... Añadir una nueva... Añadir... Nav... Escripción... Ur... Vr... Vr... Videopress... Incrustar... UR... Nav... Pegar... H... Incrustar... Y... Lo que... Escribe... Vale, ya hemos incrustado el vídeo... Navegación rápida... Activada... Añadir una nueva... Añadir una nueva... Para la verga... Como ver el vídeo... Vamos a dar la vista previa para que lo veas el vídeo. Ahora debéis insertar el vídeo. Vale, y ahora después de esto, ahora voy a enseñar cómo es el editor del sitio en las nuevas opciones del WordPress. Salimos de las entradas. Y ahora vamos. Editor beta. Editor beta, aunque las nuevas versiones de WordPress, ya no se llama beta, pero se llama beta en esta versión de WordPress 6.1, que es la que estamos aún. Edit, 10 por editor, fina, print, avisos, lista, avi, avi, avis, li, lista de editor, en lista de página, mostrar, per, guardar, per, most, dos, i, r, mi, parra, print, avi, lista, lista, li, avi, aviso, navegación rápida, desactiv, enlace, no, botón, botón, b, guardar, per, mostrar, alter, alter, cerrar pestaña, alternar la navegación. Para volver otra vez al sitio, al escritorio de WordPress. Ahora os voy a enseñar el plugin propio de Gutenberg para que veáis las novedades que hay ahora mismo. Les voy a dar una exclusiva de las novedades que hay. Ahí está, tenéis instalado el plugin de Gutenberg, que es el editor de bloques, tenemos la última versión, podemos ver las novedades que están habiendo. Lo tengo desactivado, lo voy a activar, ya lo hemos activado. Menú tablas, menú, menú, enlace, menú, menú, plugins, visitado, enlace, tres, tres, no, no, menú, menú, es editor beta. Ahora vamos a ver el nuevo editor, os estoy enseñando cómo es el editor a partir de la nueva versión de WordPress 6.2, el editor de bloques será así porque tendremos las últimas versiones de Gutenberg desde la versión 2 hasta la versión 3.2, perdón, la 3.3.1, que es la que está ahora mismo, la versión última vez del plugin de Gutenberg. Y luego estas novedades se van a incluir al núcleo de WordPress con la versión WordPress 6.2, que está dentro de poco, en las últimas semanas de marzo va a salir la nueva versión de WordPress 6.2. Gracias. Y aquí das editar y puedes editar mucho más accesible tu sitio. Voy aquí a la barra de herramientas. Guardar barra, abrir, guardar, ajustar, mostrar detalle per, mostrar detalle per, mostrar, barra, abrir, barra, abrir, barra, volver, 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 plantilla, añadir, volver. Puedes editar una plantilla, una parte de plantilla, que es el encajado de pide página. Parra, pruebas, volver, plantilla, volver, principal, volver al escrito. Llamas aquí, volver, escritor, directiva, sitio web de WordPress. Una cosilla de las entradas para que veáis cómo la nueva versión del Ultimate tiene una novedad. Añadir 15%, escribo, lo que es, escribo, lo que va, fue, añadir, contenir, final, opción, ajuste, pública, vista, previa, guarda, herramienta, herramienta, resumen, resumen, resumen. Ahora ya no pone vista de lista ni detalle. Ahora está incluido todo aquí donde pone resumen del documento. Y tiene dos pestañas, dos pestañas que está agrupada entre la vista de lista y el contorno. El contorno es lo que veíamos antes en detalles, está mucho mejor, más agrupado. Y bueno, esto más o menos sería, por tema de tiempo, iba a enseñar cómo crear un enlace y cómo crear un tema de HTML, pero lo todavía tenemos en tiempo y lo dejaremos para otro momento. Le damos para la diapositiva. Nada más a las conclusiones. La conclusión de la charla es que, gracias al editor de bloques, podemos crear entradas y páginas más accesibles, pero todavía queda mucho por mejorar. Diapositiva 25, 4, 5. Y ahora vamos con los agradecimientos. Agradezco a los asistentes, ponentes y organizadores de la WordCamp Torralones 2023 por darme la oportunidad de dar esta charla y crear un mundo mejor y más accesible para todo el mundo y todos y todas. Un saludo de Ñaki. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, ¿tenéis alguna pregunta? Hola, buenos días. Gracias, gracias a todos. Iñaki, yo quería hacerte una pregunta. No sé si es una pregunta difícil o dura, pero cuando en el título inicial de la entrada quieres poner una letra cursiva, por ejemplo, de una especie, ¿cómo uno lo puede hacer? Porque yo me dan ganas de rascar en el ordenador en la pantalla. Como una letra cursiva se podría poner, pero no es muy accesible poner una letra cursiva. Claro, es que ¿cómo pongo, por ejemplo, el título de una entrada? Porque puedo poner ciertos caracteres, pero… Y en este caso, como saben algunos de los que estaban, yo soy biólogo y cuando tengo que poner de repente una letra cursiva de una especie para hacer marcar la entrada de que estoy hablando de un bicho o de un taxón, de una planta o de un animal, ¿cómo pongo ahí esa letra cursiva en el título de la entrada? Porque hasta ahora, vamos, yo en mi precario conocimiento de esto, yo no sé cómo hacerlo. Y es muy importante para mí el poder hacer esto para que las entradas salgan correctas y no salga todo en la misma tipografía de letra. Gracias. Por la tipografía de letra tenías que usar otro tipo de letra, que contraste más el tipo de letra. Ya, pero no, pero eso no funciona. Eso no funciona con la miniatura. Cuando quieres poner esto con el científico… Podemos hacer la prueba. Yo no sé cómo haría, no sé si alguien… Bueno, pues luego si quieres te comento cuando acabemos de aclarar mi charla, si quieres me contactas, me preguntas por ahí, por el pasillo, te comento, probamos con mi ordenador y me vemos cómo se puede hacer. Nada. Yo tampoco sé la verdad. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Y los conocimientos. Tenía una pregunta que me ha inspirado tu charla, porque tengo una idea de cómo puede ser un mod del metaverso en WordPress. Lo que no tenía es la idea de cómo puede ser para alguien que busca accesibilidad, porque eso está basado mucho en la imagen. Entonces, ¿tienes alguna idea sobre esto? ¿Has pensado algo sobre este tema? Y ha aplicado WordPress, por cierto. Muchas gracias por la pregunta. Sí, hombre, el metaverso sí que he oído hablar de él. Pero, hombre, si es mucha imagen, podría ser, si pones en cada imagen un texto alternativo, en cada una, podría ser accesible. En tu sitio web, aunque sea metaverso no podría ser accesible. Si cumples con los temas de accesibilidad, podría ser accesible. Ningún problema, claro. ¿Te sirve la respuesta o no? Pregunta, no, sí. Espero que te haya servido. ¿Alguna pregunta más? Sí. Ah, perdón. Vale, qué pasa, perdón. Ah, perdón. Voy apagando esto, ¿eh? Hola, Iñenki. Además de, en cuanto a accesibilidad, además de lo que dijiste del tema, el texto alternativo de la imagen, ¿en qué más podemos mejorar la accesibilidad con el bloque o con el propio WordPress? El propio WordPress, pues, hombre, el editor de bloques tiene alguna cosilla, hombre, está bastante accesible, pero todavía queda algo que mejorar. Como todo, al menos, va bastante bien, por suerte. Y luego, hombre, sí, hay distintas cosas que puedes hacer. Como, por ejemplo, poner textos alternativos, luego el tema de los enlaces, poner un texto concreto cada enlace. Luego, también, en las imágenes alternativos, luego el tema de los encabezados, poner una estructura correcta de cada encabezado. No usar encabezado para tener, por ejemplo, un tamaño de letra más grande, poner encabezado de H1 y luego un H5. Es mejor tener una estructura buena de los encabezados, por ejemplo. Para tener una buena semántica de la web. Por ejemplo, hay más cosas, pero bueno, no es la que me ocurre nada. Bueno, también el tema de los cachas, también no es la que me ocurre. Eso no me ocurre. Ahora mismo hay muchas más cosas. También el tema del contraste y el color, también, el tamaño de letra. Hola, buenos días. Quería darte las gracias por la ponencia. Muchas gracias. Y preguntarte, porque está un poco la cosa entre Gutenberg y Elementor, Elementor y Gutenberg. ¿Qué es más ágil? ¿Qué da más opciones para la mayoría de temas? Yo es que Elementor no lo he usado, pero en un oído habla de él. Es parecido a nivel de accesibilidad. Si cumples en WordPress la accesibilidad y en Elementor lo es igual, pues es igual de accesible en un sitio que otro. Al usar, da igual que uses un editor que otro, puedes usar el que más te guste, pero va a ser, si tú cumples con los estándares de accesibilidad y las normas de accesibilidad que existen y con las buenas prácticas de accesibilidad, como he comentado antes, recomendaciones que he dicho, pues tu página web, tu web en WordPress es accesible, da igual que uses Gutenberg, que uses Elementor, da igual, uno de editor que otro. Puedes usar el que más te guste. ¡Gracias! ¿No hay más preguntas? Ya, ya lo sé. ¿Y si quieres contar algo más, Iñaki, quieres explicar de lo que te gusta? No, yo creo que no, la verdad. ¿Ya ha acabado la... No, en principio no. ¿Ya ha sacado bien la... ¿Algo de lo que te haya quedado? No, pero no, a tiempo más. Ah, no, a tiempo más. Ha estado fenomenal y hemos aprendido mucho sobre cómo navegas tú y cómo editas tu contenido, Iñaki. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, por escucharme. Gracias. Gracias. Gracias.